El agua radiactiva de Fukushima, un riesgo medioambiental latente. Recientemente, la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas comunicó la grave situación ambiental y social que se vive a 10 años del accidente ocurrido en la planta nuclear Daichi, ubicada en la prefectura japonesa de Fukushima. El accidente nuclear de Fukushima ocurrió el 11 de marzo de 2011 a causa de un terremoto de magnitud 8.9 en la escala de Richter y posterior maremoto, donde debido a la inundación de los seis reactores y la pérdida de control eléctrico sobre los sistemas de refrigeración, se produjo una triple fusión de núcleo. El accidente nuclear ocurrido en la nación nipona representa un peligro medioambiental latente aún en la actualidad debido a los desechos y el agua contaminada que alberga la planta desde 2011. Debido a esto, una junta de expertos relatores para la ONU en diferentes áreas como desplazamiento, sustancias tóxicas, derechos humanos y salud mental o física han declarado su abierta preocupación y rechazo al plan de evacuación aprobado por el gobierno japonés en abril de este año, que liberará más de un millón de toneladas de agua radiactiva al Océano Pacífico a través de un túnel submarino. El accidente nuclear ocurrido en la planta Daichi es considerado uno de los peores desastres de la historia y de acuerdo con la Escala Internacional de Eventos Nucleares, su categorización de nivel 7 o accidente mayor lo pone en iguales condiciones a lo ocurrido en Chernobyl el 26 de abril de 1986. El agua, que es almacenada en tanques y filtrada para reducir su contenido radiactivo, es manejada por la empresa Tokyo Electric Power, quienes ya confirmaron a la opinión pública la falta de espacio en dichos contenedores e inminente lleno total para mediados del 2022. Si bien el plan de gobierno japonés cuenta con el apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica y de países como Estados Unidos o la Unión Europea debido a la seguridad que implica, algunos gobiernos asiáticos como los de Corea del Sur, Corea del Norte y China se han declarado totalmente en contra de dicha maniobra por el alto riesgo ambiental y de derechos humanos que generaría no solo para la península de Corea, donde posiblemente llegaría el agua, sino para el resto del mundo. Si deseas saber más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.